Yo creo que el problema, y siempre ha sido este el problema, no es que los alumnos hagan petitorio estrafalario, no es que 100 personas se lo tomen, sino que esas actuaciones queden impunes, que les salga gratis a esos alumnos coartar el derecho al trabajo de los profesores, de los auxiliares y el derecho a la educación del resto de sus compañeros. Yo creo que no hay una votación, no hay una asamblea que tenga la capacidad y el poder para poder coartar los derechos de otras personas. Aunque el 99% de los alumnos del Instituto Nacional estuvieran por tomarse el colegio, eso no los faculta a vulnerar los derechos del 1%. Gracias por ver el video.